¡El club blanco! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi Hernández ya lleva más de un año al frente del banquillo del FC Barcelona. Sin embargo, las dudas sobre su capacidad de dirigir al club blaugrana siguen rondando sobre él. Y es un secreto a voces que ya Laporta no confía en él y nunca quiso contratarle desde el principio, ya que su gran sueño sigue siendo que vuelva su gran amigo y actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy cercana al Manchester City afirma que Laporta ya tiene un acuerdo cerrado con Pep Guardiola para entrenar al Barcelona la próxima temporada. De hecho, el mismo Pep dijo en una entrevista reciente que un contrato para él es simplemente un trozo de papel y aunque tiene contrato hasta el 2025, si no está a gusto, dimitirá y abandonará el club de los Citizens. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.